¡SANOSUKE SON SISTRIM! ¡Cama y caballero! ¡Para hacerte cantigas en ojos y oídos! ¡Y para el atir del conacón! ¡Yo! ¡Estoy presentando mi impresionante! ¡Estupendo! ¡Y asombroso! ¡Hostia! ¡No nos hemos ido! ¡Aquí seguimos! ¡No nos hemos ido! ¡El show ha comenzado! Rimas verdaderas entre tanta falsedad Presentan un trabajo, una obra de verdad Sin tanto lujo fino que esto no nos va a hacer rico Solo es música de calidad Yo soy el Kenchi, soy el cocinero de esta sopa Y también que presenta la tropa Vosotros diréis, esta peña está loca ¿Cómo coño dejan que presente este nota? Ya veis, me ha tocado Lo nuestro gota a gota Hemos unado Montantes de timbrao Pa' que venga un pringao Todo está alentado Y nos brinda pa'l producto Al lado del colacao Que no somos bacalao Ni nada por el estilo Nunca nos ha importao Que no nos haya hecho irnos Solo nos hemos desahogao Como nunca hemos podio Y aquí seguimos contando lo vivío No nos hemos ido No, no, aquí seguimos No, no, nos hemos ido El show ha comenzado Altyazón de timbrao